Aseguran que Alma Cero olvida a Edwin Luna con comediante mexicano. Los rumores surgen luego de que el grupero confirmara su nueva relación amorosa. Una de las rupturas que más llamó la atención fue la de Alma Cero y Edwin Luna, quienes eran muy activos en redes sociales y presumían al máximo su relación, pero tras divorciarse, ahora se rumora que la actriz ya encontró reemplazo y se consuela en brazos del comediante Carlos Spellel. De acuerdo con la revista TV Notas, la actriz, quien alcanzó la fama por su papel en María de Todos los Ángeles, decidió seguir con su vida y se dio otra oportunidad con el amor, así que presuntamente comenzó una relación con el actor. La publicación indicó que captaron a los artistas pasando presuntamente la noche juntos en la casa de Alma Cero, de 42 años. En las versiones vertidas precisan que allegados a la presunta pareja señalaron que la relación comenzó hace algunas semanas y que ella está muy entusiasmada. Alma lo ha presionado para que deje a su familia definitivamente para que ella sea su pareja formal, porque después de su fracaso con Edwin, no quiere andar con jueguitos, precisó el informante al medio nacional. Alma Cero y Edwin Luna siguen con sus vidas tras el divorcio. Desde hace un par de meses, el vocalista de La Tracalosa confirmó su nuevo romance con la modelo Kimberly Flores e incluso dejó claro que su noviazgo va muy en serio y se tatuó un dibujo idéntico al de ella para demostrarle su amor. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias e tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.